ley número 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948 el congreso nacional en nombre de la república ha dado la siguiente ley capítulo primero de la naturalización ordinaria artículo 1 modificado por la ley 4063 del 3 de marzo de 1955 gáceta oficial 7811 puede adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización toda persona extranjera mayor de edad a que haya obtenido fijación de domicilio en la república de conformidad con el artículo 13 del código civil seis meses después de la concesión del domicilio b que justifique una residencia no interrumpida de dos años por lo menos en la república c que justifique seis meses por lo menos de residencia no interrumpida en el país si ha fundado y sostenido industrias urbanas o rurales o si es propietaria de bienes inmuebles radicados en la república d que haya residido sin interrupción en el país por seis meses o más si ha contraído matrimonio con una dominicana y está casado con ella al tiempo de solicitar la naturalización e que haya obtenido del poder ejecutivo la concesión domicilio de conformidad con el artículo 13 del código civil al cumplir tres meses por lo menos de la concesión siempre que justifique tener en cultivo una parcela de terreno de no menos de 30 hectáreas párrafo primero las interrupciones de residencia por viajes al extranjero de no más de un año de duración con intención de retorno se computarán en la residencia en el país asimismo podrá computarse una residencia de no más de un año en el extranjero si ha sido en una misión o función conferida por el gobierno dominicano párrafo segundo el poder ejecutivo tendrá facultad para conceder la nacionalidad dominicana sin ningún requisito de residencia ni de pago de impuestos o derechos a la mujer extranjera que al contraer matrimonio con un dominicano haya conservado su nacionalidad extranjera en la forma prevista en el artículo 12 reformado del código civil artículo 2 los extranjeros que hayan sido contratados para prestar servicios técnicos o especiales en las fuerzas armadas de la república pueden obtener el beneficio de la naturalización sin ejecución a los requisitos y condiciones establecidos en este capítulo y con exoneración de los derechos previstos más adelante después de seis meses de residencia en el país los dos párrafos siguientes fueron agregados por la ley número 5 mil 322 del 10 de marzo de 1960 gáceta oficial número 8 mil 458 párrafo primero el secretario de estado de interior y policía podrá en estos casos tramitar la consiguiente solicitud aun cuando no se hubiese dado cumplimiento a las otras formalidades del artículo 6 de esta ley modificado por la número 4063 del 3 de marzo de 1955 y recomendar al poder ejecutivo que se acuerde la naturalización aún con exclusión del requisito de la residencia párrafo segundo una vez concedida la naturalización de que se trata el decreto correspondiente se publicará en la gáceta oficial y el impetrante quedará investido en la nacionalidad dominicana sin necesidad del cumplimiento de las demás formalidades exigidas por esta ley siempre que por el mismo decreto no se dispusiera lo contrario artículo 3 la mujer casada con un extranjero que se naturaliza dominicana podrá obtener la naturalización sin ninguna condición de permanencia en el país siempre que la solicite conjuntamente con su marido y se encuentre en la república en el momento en que la solicite posteriormente a la naturalización del marido ella podrá naturalizarse sin estar sometida a ninguna otra condición siempre que resida en el país al hacer la solicitud y esté debidamente autorizada por él esta autorización no será necesaria si al solicitar la mujer la naturalización justifica en su instancia que su ley nacional no exige para la obtención de otra nacionalidad la autorización marital en ambos casos deberán ser pagados los derechos correspondientes párrafo primero los hijos mayores de 18 años del naturalizado podrán obtener su naturalización con sólo un año de residencia en el país si la solicitan conjuntamente con su madre artículo 4 los hijos menores de 18 años solteros legítimos legitimados o naturales reconocidos adquieren de pleno derecho por la naturalización de su padre la nacionalidad dominicana pero tendrán el derecho cuando lleguen a la mayor edad y durante un año de renunciar a ella declarando por acta redactada por un oficial público remitida al poder ejecutivo que desean tener su nacionalidad de origen se publicará un aviso de esta declaración en la gáceta oficial y se hará un asiento del caso en los registros previstos más adelante párrafo los mismos efectos produce la naturalización de la madre cuando no existe el padre o cuando existiendo tenga la madre la guarda de sus hijos artículo 5 modificado por el artículo 10 de la ley 4.999 del 19 de septiembre de 1958 gáceta oficial número 8287 no será necesaria la mayoría de 18 años para pedir la naturalización cuando se estuviera casado o cuando siendo el impetrante mayor de 16 años estuviera autorizado por sus padres y a falta de estos por la persona que tenga su representación legal capítulo segundo procedimiento para la naturalización ordinaria artículo 6 modificado por la ley 4063 del 3 de marzo de 1955 gáceta oficial 7811 la naturalización se solicitará del poder ejecutivo por conducto del secretario de estado de interior y policía y deberán anexarse a la solicitud los documentos siguientes a un certificado de no delincuencia expedido por el procurador fiscal del distrito judicial correspondiente y b el acta de nacimiento con la traducción oficial si no está escrita en lengua castellana a falta de acta de nacimiento por imposibilidad material de obtenerse podrá aceptarse como equivalente un acta especial rescata ante el juez de paz suscrita por tres personas mayores de edad que den fe de que conocen al solicitante de su nacionalidad y de la edad aproximada del interesado párrafo en caso de que el interesado tenga una nacionalidad que no sea su nacionalidad de origen deberá hacerse en la solicitud un historial sumario de esta circunstancia artículo 7 aunque se hayan cumplido todos los requisitos y condiciones exigidos por esta ley el poder ejecutivo podrá abstenerse de conceder la naturalización cuando lo estime conveniente entendiéndose que esta facultad no reza con la readquisición de nacionalidad en el caso previsto más adelante artículo 8 si la naturalización es concedida el decreto se publicará en la gáceta oficial tan pronto como sea pagado el derecho de publicación correspondiente párrafo transcurrido seis meses sin pagarse el derecho de publicación el decreto no será publicado y se tendrá como no expedido artículo 9 modificado por la ley 5.972 del 22 de junio de 1962 gáceta oficial 9.677 una vez publicado el decreto en la gáceta oficial el secretario de estado de interior y policía asistido del oficial mayor de dicho departamento quien actuará para estos fines como secretario si el interesado reside en el distrito nacional o el gobernador civil asistido del secretario de la gobernación si el interesado reside en una provincia tomará juramento al naturalizado de ser fiel a la república y le entrega una copia certificada por el funcionar lo actuarte y el secretario copia que deberá llevar adherido y sellado un retrato del naturalizado y de los miembros de su familia que se haya naturalizado con él según fuere el caso artículo 10 las secretarías de estado de interior y policía y relaciones exteriores deberán llevar sendos registros de todos los decretos que se expidan de acuerdo con esta ley artículo 11 de la entrega de la copia certificada y del juramento correspondiente previstos en el artículo 9 se redactará acta copia certificada de la cual se enviará a las secretarías de estado de interior y policía y de relaciones exteriores para el archivo correspondiente párrafo el acta de juramento deberá ser publicada en la gáceta oficial enviada por la secretaría de estado de interior y policía la publicación estará sujeta al pago del derecho correspondiente artículo 12 las personas que al solicitar su naturalización utilicen certificados u otros documentos falsos o pertenecientes a personas extrañas serán castigadas con prisión correccional de seis meses a dos años y con igual pena serán castigados aquellos que expidan certificaciones falsas para ayudar a otro a obtener la naturalización párrafo primero la naturalización obtenida con documentos falsos o pertenecientes a personas extrañas será revocada por el poder ejecutivo cuando la sentencia que se pronuncie sobre el caso haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada párrafo segundo modificado por la ley 4996 del 19 de septiembre de 1958 gáceta oficial 8286 el poder ejecutivo tendrá capacidad para revocar cualquier naturalización cuando al favorecido a tome las armas contra la república o preste ayuda en cualquier atentado contra ella así como la tentativa y la trama para tomarlas o ayudar en un atentado b participe como autor o cómplice en actos o empresas destinados a derrocar el gobierno legalmente constituido o atente contra la persona del jefe del estado o de los dignatarios que gocen de las mismas prerrogativas así como la tentativa y la trama para cometerlos c cometa actos de infidelidad desafección deslealtad ingratitud o indignidad contra la república sus dirigentes dignatarios o instituciones d traslade su domicilio al exterior dentro del año de obtenida la naturalización e se ausente después de obtenida la naturalización hacia el exterior sin regresar al país dentro de los 10 años de su partida f admita en el territorio dominicano función o empleo de algún gobierno extranjero sin previa autorización del poder ejecutivo g mantenga una conducta notoriamente inmoral realice actos de perversión o contrarios a las buenas costumbre y h hubiera ejecutado maniobras fraudulentas para obtener su naturalización capítulo tercero de la naturalización condicional de inmigrantes artículo 13 modificado por el artículo 10 de la ley 4 mil 999 del 19 de septiembre de 1959 gáceta oficial número 8 mil 287 a los extranjeros mayores de 18 años que vengan a la república para dedicarse a la agricultura u otra actividad productiva en las colonias agrícolas del estado mediante acuerdos especiales que regulen y garanticen su conducta y que sean establecidos como colonos pueden serles concedido el beneficio de la naturalización con sujeción a las formalidades condiciones y restricciones establecidas en la presente ley artículo 14 en este caso la solicitud deberá estar acompañada de una certificación expedida por el administrador de la colonia en la cual esté establecido al solicitante visada por el secretario de estado de agricultura haciendo constar que el solicitante pertenece a dicha colonia y que observa buena conducta artículo 15 a esta clase de naturalización así como a la de la esposa e hijos de los extranjeros establecidos en las colonias agrícolas del estado se aplicarán las disposiciones de los artículos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 de la presente ley artículo 16 la naturalización concedida en conformidad con este capítulo está esencialmente sujeta a la condición de que el naturalizado observa buena conducta acatando y cumpliendo la constitución y las leyes de la república absteniéndose de toda actividad ilícita y de actos contrarios u hostiles al gobierno de la república o a gobiernos extranjeros amigos y dedicándose a las labores para las cuales ha sido admitido en el país en consecuencia la naturalización podrá ser revocada cuando el naturalizado se haga autor o cómplice de crimen o delito cuando se entregue a propagandas o hechos contrarios u hostiles al gobierno de la república o a gobiernos extranjeros amigos y cuando deje de cumplir sus obligaciones como colono artículo 17 la revocación de la naturalización se dictará por decreto en el cual se indicarán sumariamente las causas de la revocación párrafo transcurrido cinco años desde la fecha de la naturalización sin que el naturalizado haya dado motivo para revocarla la naturalización se hará definitiva capítulo cuarto de la naturalización privilegiada artículo 18 reformado por la ley 46 del 8 de noviembre de 1966 gáceta oficial 9011 el presidente de la república podrá investir por decreto con la racionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada a aquellos extranjeros que a su juicio sean merecedores de la dispensa de los requisitos necesarios ordinariamente para obtener la naturalización dominicana por haber prestado servicios eminentes a la república o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad artículo 19 los extranjeros que así obtengan la nacionalidad dominicana no necesitarán llenar ningún requisito ni cumplir ninguna formalidad para que el decreto correspondiente sea ejecutorio párrafo a la publicación del decreto se asentará en los registros previstos en el artículo 10 de esta ley artículo 20 la naturalización en este caso no podrá ser concedida a más de cinco personas por cada año calendario artículo 21 modificado por la ley 4996 del 18 de septiembre de 1958 gáceta oficial 8286 los decretos que concedan la nacionalidad privilegiada de acuerdo con la presente ley o con la ley anterior sobre esta materia podrán ser revocados por el presidente de la república cesando completamente en sus efectos cuando la persona en favor de quien se hubiera expedido 1 haya realizado cualquiera de los actos indicados en los apartados a b c f y g del párrafo 2 del artículo 12 de la presente ley 2 adoptado otra nacionalidad y 3 si condenada a pena criminal afectiva e infamante o infamante solamente capítulo 5 de la readquisición de la nacionalidad artículo 22 la mujer dominicana por nacimiento u origen que celebre matrimonio con un extranjero que haya adquirido por voluntad expresada en el acta correspondiente o por naturalización la nacionalidad de su marido o que haya adquirido dicha nacionalidad como consecuencia del matrimonio de acuerdo con la legislación anterior a la ley número 485 del 15 de enero de 1944 que modificó el artículo 19 del código civil podrá mientras esté casada o en caso de disolución del matrimonio readquirir la nacionalidad dominicana siempre que haga una declaración en tal sentido en la secretaría de estado de interior y policía y al mismo tiempo fije su residencia en el país si no lo ha hecho antes artículo 23 cuando la declaración de la mujer se haga sin estar disuelto el matrimonio será referida al poder ejecutivo el cual en este caso podrá decidir que la declaración no tendrá ningún efecto conservando la mujer la nacionalidad del marido artículo 24 la efectividad de la declaración se comprobará por un aviso publicado en la gácita oficial artículo 25 se harán los asientos de lugar en los registros previstos en el artículo 10 de esta ley capítulo 6 de la opción de nacionalidad artículo 26 los nacidos en el extranjero que de acuerdo con el artículo 8 inciso 3 de la constitución opten por la nacionalidad dominicana encaminarán su manifestación al poder ejecutivo por la secretaría de estado de interior y policía si estuvieran en el país o por el consulado dominicano más próximo a su residencia si estuvieran en el extranjero en el plazo fijado por dicho texto después de tomarse constancia si todo estuviera en regla la secretaría de estado de interior y policía publicará un aviso al respecto en la gácita oficial y se harán los asientos debidos en los registros previstos en el artículo 10 de esta ley párrafo primero agregado por la ley 2665 del 31 de diciembre de 1950 gácita oficial 7231 el presidente de la república podrá conceder la nacionalidad dominicana provisionalmente por naturalización a los hijos de padre o madre dominicanos nacidos en el extranjero y menores de 18 años que por efecto de la ley del país de su nacimiento hubieren adquirido la nacionalidad de origen mediante solicitud dirigida por conducto de la secretaría de estado de interior y policía si se encontraren en el país y de la secretaría de estado de relaciones exteriores si se encontraren en el extranjero la solicitud acompañada de los documentos pertinentes deberá ser hecha por el padre o la madre del menor o a falta de estos por el tutor o guardián si fueren de nacionalidad dominicana cuando los menores alcancen la edad de 18 años podrán optar definitivamente por la nacionalidad dominicana en la forma prevista por el artículo 8 inciso 3 de la constitución la actuación estará libre de todo derecho la concesión de la nacionalidad en este caso no requerirá más formalidades que la publicación en la gáceta oficial y su registro en las secretarías de estado ya mencionadas párrafo segundo agregado por la ley 5.523 de aceta oficial 8.567 asimismo en caso de adopción ordinaria o privilegiada el presidente de la república podrá conceder la nacionalidad dominicana provisionalmente por naturalización a los extranjeros menores de 18 años adoptados por dominicanos mediante solicitud dirigida por conducto de la secretaría de estado de interior y policía si se encontraren en el país y de la secretaría de estado de relaciones exteriores si se encontraren en el extranjero la solicitud acompañada de los documentos pertinentes deberá ser hecha por el adoptante o a falta de éste por el tutor o guardián si fueran de nacionalidad dominicana dentro de los dos años subsiguientes capítulo 7 impuestos artículo 27 última modificación por la ley número 4063 del 6 de marzo de 1955 gáceta oficial número 7811 los extranjeros que soliciten la naturalización dominical a deberán enviar en calidad de derecho fiscal junto con su solicitud y los documentos necesarios para los fines de esta ley la cantidad de 10 pesos por todo impuesto incluyendo el impuesto de documentos párrafo primero esta cantidad será depositada en la correspondiente colecturía de rentas internas enviándose el recibo obtenido con la solicitud párrafo segundo la cantidad así enviada ingresará en la tesorería nacional si la naturalización fuera concedida y devuelta al solicitante en caso contrario artículo 28 las declaraciones para readquirir la nacionalidad dominicana estarán sujetas a un impuesto fijo de 10 pesos en sellos de rentas internas que se aplicarán a la declaración artículo 29 derogado por el artículo 2 de la ley número 4063 del 6 de marzo de 1955 gáceta oficial número 7811 capítulo 8 exenciones y reducciones artículo 30 la naturalización privilegiada y la de los extranjeros que presten servicios técnicos o especiales en las fuerzas armadas estarán exentas de todo impuesto o derecho artículo 31 las mujeres casadas y los hijos que soliciten la naturalización conjuntamente con el marido pagarán por la naturalización la mitad de los impuestos establecidos por esta ley artículo 32 cuando la naturalización sea solicitada por nacionales de nacimiento u origen de los países de la américa latina los impuestos y derechos previstos por esta ley se reducirán a la mitad artículo 33 la presente ley deroga y sustituye la ley número 1227 del 4 de diciembre de 1929 la número 1029 del 14 de noviembre de 1935 la número 1083 del primero de abril de 1936 la número 64 del 3 de febrero de 1939 la número 508 del 25 de julio de 1941 la número 484 del 15 de enero de 1944 la número 941 del 3 de agosto de 1945 la número 1144 del 5 de abril de 1946 publicada en la gáceta oficial número 6424 del 10 de abril de 1946 y toda otra contraria a sus disposiciones dada en la sala de sesiones del palacio del senado en ciudad trujillo distrito de santo domingo capital de la república dominicana a los 10 días del mes de marzo del año 1948 años 105 de la independencia 85 de la restauración y 18 de la era de trujillo mdj troncoso de la concha presidente r emilio jiménez secretario germán soriano germán soriano secretario dada en la sala de sesiones de la cámara de diputados en ciudad trujillo distrito de santo domingo capital de la república dominicana a los 7 días del mes de abril del año 1948 ano 105 de la independencia 85 de la restauración y 18 de la era de trujillo porfirio herrera presidente los secretarios federico nina hijo en sí peña morros rafael leonidas trujillo molina presidente de la república dominicana en ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la constitución de la república promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la gáceta oficial para su conocimiento y cumplimiento dada en ciudad trujillo distrito de santo domingo capital de la república dominicana a los 16 días del mes de abril del año 1948 año 105 de la independencia 85 de la restauración y 18 de la era de trujillo firma rafael leonidas trujillo muchas gracias por tu visita por favor suscríbete a nuestro canal balanza legal comenta comparte y dale like b y y y y